¡Muchas gracias! Bueno, creo que hemos hecho una primera parte bastante correcta. Bastante correcta, solo recuerdo un tiro de ellos del borde del área que la saca Matías Mandacorne. Y nosotros hemos tenido situaciones, inocaciones claras claras, pero sí muchas situaciones que no hemos sabido terminar, en el centro, en el remate. Muchos huy, muchos huy. Y la segunda ha empezado también bien. Antes muy rival, chicos jóvenes, muy dinámicos, con calidad, con talento. Jóvenes y seguramente el tiempo les va a hacer un equipo más fuerte y más difícil de batir. Y la segunda parte, bueno, cuando estábamos bien, otra vez la excursión de la segunda amarilla de Beto. Y al equipo le gusta, siempre digo, le gusta el cerceo, le gustan, esos momentos siempre se hacen fuertes. Habrá un día que no nos salga bien, pero el equipo ha seguido trabajando y creyendo. Sobre todo yo creo mucho en el camino, en que saben que somos un equipo que todos sumamos en cualquier momento. Y la gente del banquillo, nada, otra vez los tres partidos no han sumado y hoy también no han sumado. Bueno, hemos... Ha pitado penalti, ha metido Rafa al 0-1 y después hemos tenido el segundo balón parado. Sarguero que debutaba hoy, de atrás derecho que no subió posición natural y ha metido el segundo. Y el equipo ha competido muy bien, pasa lo que pasa. De verdad que nos vienen los tres puntos muy bien. En portería a cero es fundamental. Orgulloso de ello porque no es fácil, no es fácil. Hasta con dos goares menos no le he visto ninguna ocasión clara. Y ya está, esto es fútbol. Hacemos buenos los dos puntos anteriores, los dos empates, los tres hoy sumamos. Y nada, feliz y contento por ello porque se merecía la primera victoria. Rompemos la primera victoria en la nueva categoría para nosotros. Y nada, contento de ser hecho como entrenador, lógicamente. Hablabas de las jugadas polémicas, de las presiones, del penalti. ¿Cómo lo has visto un poco todo en el último cuarto de hora? Bueno, creo que el árbitro, el tema de tarjeta amarilla y eso creo que no ha sido... ¿Cómo se dice? No ha habido igualdad, creo. Creo que la segunda de Beto es amarilla. Sin embargo, creo que la primera no hace nada para que sea en amarilla. Hacenlo fácil y se ha quedado con la amarilla. Y después la de Jacobo, la he visto rara. No sé si la ha llegado a dar, no sé si se ha resbalado, si la ha querido dar. Ha sido rara. Creo que tampoco la vi para roda directa, mi sensación, pero tendría que verlo. Pero entiendo a los árbitros, no es fácil, no es fácil evitar. Había tensión, había... Son chicos muy rápidos, todos muy jóvenes. Tanto yo como nosotros, que somos dinámicos. Y bueno, muchos duelos y nada, contentos y nada. Una pena que la expulsión de Beto, que jugaba hoy de inicio, Jacobo cuando ha salido. La semana que viene pondremos a otros compañeros como Mocho y para que intenta ganar a la Orihuela. Normalmente no suelas hacer muchos cambios. De hecho, me parece que son cinco de una ganada. Sí, normalmente. El año pasado no hubiese muchos cambios. Tampoco tenía mucho margen. Este año, pues bueno, no hemos quitado a los que han salido de la anidación titular. No lo hemos quitado por mal rendimiento. Es más, digo, lo que les ha pasado ha jugado muy bien. Que ha jugado muy bien. Pero creemos que haya ese cambio. Creemos que lo que hemos intentado sacar es el mejor once contra el Mirandilla. Y eso lo hemos hecho, los cambios igual. Y ya está, esto es sumar. Se han quedado los mismos chicos, algunos otra vez sin convocar. Pero le daban mucha energía, mucha fuerza. Aquí nadie se baja del barco y le va a llegar el momento. Y cuando le lleguen jugadores como hoy, han hecho buen partido. Sabiendo dificultad. No es fácil ganar. En cualquier categoría. Y bueno, contento por todo. Por lo que salen de inicio, por lo que salen del banquillo. Y la actitud que llegaron fuera es fundamental. Y esperemos mantenerla hasta el final de la temporada. Sé que no eres mucho de estadística, pero bueno. Usted es vuestro primer triunfo de la temporada. Es el primero también de aquí del Jerez y los primeros goles. ¿Y qué segundo? Esta semana me lo han dicho mucha gente. Lo he leído. Y bueno, muy contento. Al final ganar siempre es bueno. Veníamos de dos empates. La victoria nos viene extraordinario. Ya se nos complica la expulsión de Beto. Se nos complica la expulsión de Jacobo. Y aún así seguimos insistiendo y sacamos los tres puntos. Así que, satisfecho. Domingo feliz. Y ya a partir de mañana preparar a Orihuela, que será otro partido muy complicado. El aficio, bueno, había muy poquitos. Pero los campeones no han celebrado al volante. Y la salida de Jerez, me imagino. Sí. Nosotros tenemos una afición de lujo. Una afición de bien. Una afición que no hayan podido estar hoy y disfrutarla. Pero es fútbol. Lo que no depende de mí. Siempre lo digo. Lo que no depende de mí. Normalmente no me meto. Nada. Brindarle la victoria. Y nada. Que a seguir queda mucho. Va a ser un año muy duro. Y preparado para la siguiente batalla que será el domingo en Torrihuela.